Bajo, y ahora se me comen, ¿tú? ¿Ve cómo corren? Corren, pero no echan a volar, ¿eh? No, no entiendo eso por qué. Están esperando que venga una bufa de aire. Las hoces del río Durazón. Y aquí el huetre. Cabrón, más rápido, ¿eh? Mira, otro viene, otro viene, otro viene. Mira que los iba a llevar. Hay una sendeta ahí y un corral. Pero esa sendeta no es de personas, ¿eh? Sí, sí, qué chiquitín. Subtitulado por Jnkoil Gracias.